... Bueno Elena, estrenó del cuaderno de Sara, cuéntame tú alguna vez, así cuando eres más chica, ¿has tenido un cuaderno de esto, un diario? Pues sí, la verdad que sí, porque era muy, no te voy a decir súper tímida, pero me costaba a lo mejor ciertos sentimientos expresarlos, y entonces en mi casa me dijeron, mi padre fue el que me dijo, pues mira, toma un cuaderno con un bolígrafo y así igual te sientes tú mejor a la hora de expresarte o de cosas que tú te estén pasando. Y sí que tenía yo un cuadernito así que de vez en cuando escribía cosas que me pasaban, sí. Oye, pues mira tú la tímida, al final, luego al final mira, se me fue la tímida. Bueno y cuéntame, decimos novena, si no me equivoco, temporada de Cuéntame. Sí, sí. ¿Qué le pasa a Karina? Karina me dejó a mí ahí el último capítulo de la temporada anterior con una cosilla. Sí, es que se quedó muy arriba porque no contestó nada cuando le dijo Carlos, ¿te quieres casar conmigo? Se quedó en shock yo creo, es como, ¿qué me acaba de decir este chico? Bueno, pues nada, este año Karina experimenta muchas cosas emocionalmente muy fuertes, porque tiene ya una trama bastante más independiente de Carlos, entonces se ve otra Karina también, otra manera de afrontar ciertas cosas que le pasan, se encuentra con personas que ella no esperaba encontrarse, entonces bueno, pues hay otra Karina que es mucho más adulta y más mayor, claro. Bueno y tú, ¿has crecido? Porque si no me equivoco son 17 años. Sí, sí. ¿Has crecido con Karina? ¿Tú eres de las que se lleva el personaje a su casa? O que cuando sale de grabar dice, adiós Karina, yo me voy. Yo soy de adiós Karina, yo me voy. Sí, sí, sé diferenciarlo bien, la verdad que sí. Según qué escenas hay secuencias que sí son más intensas, más dramáticas, pues a lo mejor tienes un rato de que te duele hasta la cabeza y hasta que poco a poco ya vas volviendo a la vida normal, cuesta un poco, pero no, no. Soy bastante rápida de decir, no, no, mi vida es la que es y yo soy Elena y me voy a mi casa a bailar. Oye, y como yo sé que tú estás que no paras, la verdad, cuéntame, cuéntame, la verdad. Pues la verdad estamos a punto de estrenar ya en febrero, o sea que tiene que ser ya en breve, en breve. Están promocionando muy fuerte la cadena y siempre nos han transmitido que confían mucho en la serie y estamos deseando que lo podáis ver. Cuéntame un poquito, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver una serie que tiene mucho, o sea, es un thriller y entonces tiene muchas emociones, tiene de repente vemos amor, desamor, celos, ganas de tener el poder de todo. Hay muchas cosas que yo creo que la gente se va a sentir identificada ya sea con un personaje o con otro porque es muy intensa y con muchas las emociones a flor de piel. No sé, yo creo que va a gustar. Pues nos la apuntamos porque está ya al caer. Está al caer, está al caer, estamos deseando. Y yo por último te voy a preguntar una cosa porque yo tengo mucha curiosidad. ¿Te has visto alguna vez cantando ya en algún programa? El otro día, bueno, el otro día no, cuéntame. Sí, 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 sí. Es una canción preciosa y a mí se me saltó alguna guinilla porque hija y lena. Ay, qué bien, gracias. ¿La música para cuándo? ¿Eso te lo plantea o ahora mismo lo tienes ahí apartado? Ahora mismo un poco aparcado porque no tengo tiempo ya para más, para más. Y nada, entonces, bueno, es mi debilidad, es lo que empecé y a mí la música me pierde. Pero bueno, ahí está. La tengo un poquito aparcada, pero no del todo. O sea, sí que me gusta tenerlo en mente de que en un futuro, cuando yo tenga más tiempo para dedicarme a lo mejor a prepararme mejor, a dar unas clases de canto, porque en mi vida he dado, o sea, no me he preparado para cantar, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Ahí está que nunca se sabe si en un futuro a lo mejor hago algunos temas, no te sé decir. Pero bueno, por ahora me centro en lo que me dedico que es ser actriz y que bueno, que tengo la suerte que de vez en cuando me dejan así colar alguna canción en los personajes que interpreto. Bueno, pues mientras siga así, estamos deseando ver todo lo que va a pasar en Cuéntame, la verdad y todos los proyectos en los que está en mi día y a seguir cantando. Eso sí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, disfruta de la peli. Igualmente, gracias.